Es el sol que va muriente entre nubes silenciosas Alastrando hacia el ocaso de ese bello atardecer Lleva el beso ya postrero de la frágil mariposa Libando en el tarde rosa y alivarado clavel Como un suspiro lejano lleva el viento perfumado Trayendo cantar a Luque de su aromado vergel Laurelti, Costa Sosa, Ecuador, Isla Abogado Y del jardín admirado Cañata San Rafael Laurelti, Costa Sosa, Ecuador, Isla Abogado De fondo musical, saludado a la ciudad de la artesanía y la música Laurelti, Costa Sosa, Isla Abogado Laurelti, Costa Sosa, Isla Abogado Laurelti, Costa Sosa, Isla Abogado y serenata a todos los hogares paraguayas vengan de roga, pero vengan de música pura y por nada ya paga, no se dice, ahí se lo mismo ayer vamos a ver, vengan de música y usted ha dado el precio y lo mismo entonces vengan de aracane y nada entonces vengan de música paraguaya los músicos hoy vamos a ver, en Paraguay hoy vamos a ver, en Paraguay hoy vamos a ver, en este futuro ojo, te tambú, y te abe a ver a la colectividad paraguaya a los extranjeros los galanes del folclore y qué joya hoy vamos a ver, anunciamos don Eligio Mujica don Musio Cañete don Sibila Almada y Víctor Echagüe acordeón entonces acuera hoy vamos a ver, en vivo y en directo o por ahí de mañana ya saludate cada uno vellejado ahí, pues ya presentana a los galanes del folclore o por ahí se llamo pura y yo y hupe grandes dúo en ese 50 y tengo 48 en el Eligio Mujica o por ahí de compañero Musio Cañete y por ahí de don Juan Pablo Ojeda y don y si, Ciudad del Este y con don Juan Pablo Ojeda hupea curijera los rutilantes guaraníes pero, pues este día los galanes del folclore o por ahí de primer tema musical éxito de Eligio Mujica y su conjunto Leonardo Barriento Horembia Pocueva cuñás con azonita como se le nata o el huave de México el huave de México el huave de México después hasta el huave de México ese corazón llaje cuúp e tu el huave de México Y antes de ir con ellos, Seguirá en el mundo mejor. Hoy me panderé esa alma, Que corrompore yo y juve, O a ganar más es más suerte, Se añoré y más ya. Hay que pa' mí no le añadir, Hay que no le daré pa' y ser, De esa guapo co' y mene, Con mi corazón y tal. O pe darle a nie en oro, La serenda y ser u pape, Al pe marazé o pape, Y así mi dese a bañá. Sepe a mi taroba, naikua y sebollejua, y bojuin te añamboba, derechuyin virojezá. Hoy me basearekó, me hanga ni sonime, derechoyamos y siné, sebe no y me ve topá. Hoy me basearekó, me hanga ni sonime, derechoyamos y siné, sebe no y me ve topá, derechoyamos y siné, sebe no y me ve topá. Hoy me basearekó, me hanga ni sonime, derechoyamos y siné, sebe no y me ve topá. Hoy me basearekó, me hanga ni sonime, derechoyamos y siné, sebe no y me ve topá, derechoyamos y siné, sebe no y me ve topá. Hoy me basearekó, me hanga ni sonime, derechoyamos y siné, sebe no y me ve topá, derechoyamos y siné, sebe no y me ve topá. Hoy me basearekó, me hanga ni sonime, derechoyamos y siné, sebe no y me ve topá, derechoyamos y siné, sebe no y me ve topá. Hoy me basearekó, me hanga ni sonime, sebe no y me ve topá, derechoyamos y siné, sebe no y me ve topá, derechoyamos y siné, sebe no y me ve topá. Hoy me basearekó, me hanga ni sonime, sebe no y me ve topá, derechoyamos y siné, sebe no y me ve topá. Especialmente en este caso, estamos pidiendo a la Cámara Baja, a la Cámara de Diputados para que se pueda declarar emergencia en nuestro departamento a lo respecto de recibir la asistencia por parte del Gobierno Nacional, a poder defender la Cámara por los diputados y posteriormente por los senadores para llegar así entonces al Poder Ejecutivo para que ellos puedan providenciar conforme a la petición que estamos realizando. Fue emergencia, electrónica o Opa, junto con el jeje maker, lo Manuel López, en el Stories del Á Saudite de Igerere, en el Seattle, en elиссio de la Fuente de San Francisco, en el creative communication,, en el withor y a Cámara de Diputados, en elowiada de San Francisco, allí en las dicas, para que ellos puedan recovering aller, para que ellos puedancarnição a Polonia, que ellos juntan y migrar King teachers 0,y para que ellos puedan истории para que ellos puedan aprovecharle el éxito del torpe y garantizar así ra culpable que ellosian. Este proceso esdramatic Mágara Cámara Baja y implican con otros, en ese aspecto del morninge se genera un equipamiento en el pestao en la petición de la vía. Y que tú la moja polla y solucionara un nivel. A Alto Paraguay, un maguide maguero turiga, de necesidad, 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 con el progreso. ¿Va en la necesidad? ¿Upe, que tú la legislativa, de necesidad? Alto Paraguay, es un departamento, de muy baja inversión pública. Alto Paraguay, de que usted ya pone la inversión pública, a partir de la existencia, de los gobiernos departamentales. O sea, que un poco más de 25 años, se está haciendo inversión pública, pero esa inversión pública, no son suficientes, para tratar de fortalecerle, a nuestro departamento. No tiene ningún metro cuadrado, de ruta, de todo tiempo. Hay una presión, verdad, muy fuerte, para que exista una presión migratoria. O sea, ahí se imagina, que es el servicio básico, o adelante del Estado paraguayo, es insuficiente. Por ello, nuestro departamento, este, está impuesto, a esa migración, este, constante, sus jóvenes, y también personas, tienen que trasladarse, a la capital, Asunción, para que pueda, eh, tener acceso, a ese servicio de calidad. justamente, en todas las áreas. Tapé, Salud, Educación, Cuera, Pepe, en la cultura, Upecuada Vija. Justamente, doña Nendibé, este día, eh, profesor Arnaldo Romero, secretario de Educación, de la Gobernación del Alto Paraguay. Muy buenos días amigos. Buen día, Ambrador Ramón, Maiteí, no es más de nada, Maiteí, a la audiencia, a Guille, me deja ver, la oportunidad, lo digo, Ramón, Bejula, por el departamento, necesidad. Con usted, la educación a la cultura, ve, hace 20 más, la escuela, a rescatar, la identidad, mi amigo. Upe, y usted, a más con la situación, los asados, a la, a la, y la Tape, be, ah, caí, y, o donador, te ajunde, el drive tú, a la, a, jou, a la capacitación, por la armada, que tenía un equipo, Long Wie, en base, o organizado, a la Madera, que ahorita, trené en ese estado de %. Hay, ahí la, shy, обязalıidad, el trabajo de apartamento, o rozsukaj, pero, lo хватaje a nivel país, ha ve, y, entonces, lo convertirse, en la obernación, en una herramienta, eh, para, En este caso son los profesionales que están capacitados, porque el Alto Paraguay es uno de los departamentos más lejanos y costosos. Primero, el gasto implicado es el que el Alto Paraguay es bien remunerado. Entonces, hoy veo la traducción de que el Alto Paraguay es un trabajo de trabajo por el departamento y por el bien de la educación. Y vamos a llevar una capacitación con el equipo. Y en las cuatro cabeceras distritales del departamento, hoy desarrollamos una capacitación. Hoy la plan, hoy la proyecto. Justamente, hoy viene en el nivel del profesor Felipe Miranda, uno de los directores del Ateneo, Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní. Muy buenos días, Chupé. ¿Cómo se proyecta el Alto Paraguay, Guaraní, Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní? Sí, señor. Los Jotas Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní, Regional Tomatí, Upibe, Oyehuerajata Upebe, a los Jotas el 18, 19, 20, 21. ¿Hace su capacitación? ¿Hace su capacitación? ¿Hace su presencia, Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní? Sí, sí. Sí, sí, sí. ¿Hace su capacitación? Pero realmente hay mucha dificultad, pero hay una... la única opción en los caminos de todo tiempo ahora es la única alternativa pero de hecho también importante resaltar al profesor de que un departamento maravilloso es un departamento con una riqueza espectacular verdad es digno de ver observar destacar y defender por sobre todas las cosas ahora porque es lo bello que tenemos en alto paraguay su naturaleza esos grandes extensiones de humedales pantanales también hay ponadas ya de con la 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 naturaleza que me me voy a pedir a tu pecho no me voy a dibujar peña y me voy como me te dice mi saco de estancia haru piña de resalto a bajista y un y indígena cuera de papo a jika pero que tiene mate y me no te cuero abeja y amarango está y te veña y año pues tengo pero a otro pechupe con mucho gusto el hermano el 9 de julio naga o hawaisha grupos indígenas con su cultura perfecto gracias a silla rodríguez alto paraguay guá gobernador profesor felipe miranda directo ha tenido tomatín hoy putin otra vez nashu pecuera ateneo haisha profesor arnaldo romero secretario de educación gobernación alto paraguay fuerza 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 los paraguayos del alto paraguay corte comercial se ha blicca perfecto se ha blicca la madre ya quiero ver el video y se ha blicca y y a a y a y a a mañana y nada hacemos mando a cachique martín oye más de vacaciones lleva a pues hemos mandado antes de baigo tanga pesca página el baico a pepú beguaré a ver que esa niña fuera una bebé justamente bienvenido martín de su vacación ajá sí señor entonces saludo mi sube en el compañero de trabajo trabajadores amigos a veis clave ley trabajo entonces fuerza don martín temorato son íntegras y más a venganer en diapo a peter hoy más ahora en corojo a coco jacuz y para el coro bueno jefe tangarón y monguetá mi cuña cara y docente jubilado fuera a peter para llevar a cara y cuña cara y curaba a niemos está rosa de la casa de presidenta ayer para de la asociación de jubilados fuera un pensión amo oña emita ya que la actividad o ya poco este inauguración de lumínica o mía pero esta vez son y con material primera parte jaupe ya esa patada de segunda parte a la mueble lo que te haré materia jaupe ya esa patada de la asociación 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 asociación central de funcionarios públicos y docentes jubilados del paraguay en esta oportunidad el profesor silva con todo su equipo y el profesor fernando y ahora visita y que a tu aguas ya le pe compartí ahora en día con mucha emoción este regalo de dios lo e oré porque está esfuerzo lo muy a que a pi que a tu aguas ya oña inaugurá otro este otro proyecto más co andaco este local y para juajina que es el quincho de la asociación profesora y por ahí te digo orego cada vez besar o yuro esa pecrecepe cacuaja cada día nico peinagurá diferentes cosas ya este día justamente peinagurá para tener quincho no es por ahora costaba área webanbombeoview de enderico actividad bellapua que eres de core bueno no es está mal la actividad hoy ya puedo acuerpe rojangah por ejemplo este dango 72 años cumplí y nacurí la oré asociación entonces era pre loñar o proyecta o pensando en toda la familia de los jubilados diferente a los regalos supercueras un bien este material y a su pez o quincho porque y falta a la familia de los jubilados, Catuanguecha o hubo festeja cumpleaños, festeja casamientos, también Catuanguecha o festeja la colación de los nietos, es decir, para un momento de expansión, hasta de reconciliación, porque lo inauguraba, hijina dormitorios, albergue transitorio, a vehículo APE para una cantidad un poco importante de los jubilados, hubo otro lado, hubo del interior del país, Catuanguecha, ya fue petur, este interno, entonces ofrece la asociación. Además de eso, nueva instalación de luz, estamos también inaugurando las luces, aparte el empastado y la huestecuas, en la hora empastado, y Catuanguecha o hubo, inclusive hasta vole y cancha partido, y Catuanguecha, hasta los nietos, los hijos de los jubilados, y además hemos hecho un muro de contención, porque la rueda lo hubo, y por aquí, lo movimos en Catuanguecha para que los socios puedan utilizar. ¿Laña organiza por nada? ¿Hay que ir por un lugar? ¿Este, ¿y dónde va a Catuyea por nada, profesora? Sí, es ahí, porque está con la desconfianza, y ahora, lo gastaba la plata, pero 15 mil, y hay que ir a la comida, y hay que ir a la mensual, y hay que ir a cada socio, 15 mil guaraníes, y hay que ir a una cuota social. Entonces, hay que ir a la cuota social, y hay que ir a la autogestión, y Catuanguecha o no me sube, y hay que ir a la medicamento gratis, ayuda social, y la próxima semana, hay que ir a la, o sea, hay que ir a la, por primera vez, la atención hostalmológica, gratis. ¿Vos, profesora, eres 97, más de 90 filiales? 97 filiales, oye, distribuí en todo el país, en las cabeceras departamentales, en un distrito, a ver, ante el Palo, en el Huerecoco, en el 97, en el 97, en el Nucaní y Orejegüí. ¿Al contrario? ¿Vos, total, este, la jubilada, el socio? Obre, la socio, era hoy me 18 mil y un poquito, pero hoy pon, allá y cuá, que es la, ve 18 mil, el hui, este, al año manó, oye, la manó, más de 300, en un año, Jaupéa Orero recuperada, con nuevos socios, Jaupéi Xairo, oña aumentada, oye, la socio, oña incorporaba, oye, la jubilada, oye, de en serio tomamos nuestro trabajo, de en serio la responsabilidad, y de en serio la promesa y el compromiso que hemos asumido con todos los jubilados, porque Orejegüí tepeco, anay tepebe, este, en Daipori, aña, Daipori, malicia, solamente, romba, apóñon, dibe, a cada día, roporandú, y catú, patamanda, y catú, y pajamba, y chapay, catú. Entonces, hoy conversación, Orejegüí tepe, roñeja, romopona, la oreja asociación, mejores servicios, mejores ayudas, a nuestros asociados. Fuerza, profesora Rosa Bellas Cáceres, profesora Ramón Pé, andé, catú, y Dios se lo pague tu chava, y peale, y peale, y ayer, profesora. Gracias, gracias. Muchas gracias. Muchas bendiciones. Neve a ver, profesora Rosa Bellas Cáceres, la asociación central de funcionarios públicos y jubilados del Paraguay. Y son, y ella debe caer, Ujapé, en Huaraco, y inauguración, Ollillapó, Ape, Taba, Arehuapé, Uybe. Vídeo. y me pido a imaginando sepepe ya ya que yo co y misa guay te pilla mueve para un menú para que se lo me dio ni año mongueta pata coaba directivos a cuera o ni añan 10 o inaugurada que pekin chones pone y te de que música pupe en ello año apela maestra maestro cuera jubilado terácto mi marico ya sube funcionario público yo jubilama va a escuadrima ya ha mil 6 aguilera renda pe marandú ya hueco a tine y teñan debe de esportes igual porque justo la campeonato china oña punta mujer antes pero y usted tiene entonces ya con a mí en modo punto para la cruz cuera a maestra para más apajar a toño en 10 de cara de y co semana para aru nendibé mil 6 aguilera deporte pero este día más que nunca ya viaja este ya recibí o con respeto con alegría ya eso con grupo musical de muchos años de trayectoria este tema con su amigo co anna pebe de maite vi anna pebe hoy cundas hay caña de música paraguaya y barrio repartió en ya de tajate tan vuelve o iba a en ya de colectividad paraguaya ve los galanes del folclore dúo mojica cañete bienvenido donde eligió ese amigo que buen día ahora en maraja televidentes de adice amigo la de presencia este buen día también va a ser porque si no se llega porque yo pende de la boca de titi de actividad donde quedan de la sitio poco ya como ya la verdad de que ya apuntaba en el libro primero estamos en el próximo domingo si se en el 11 la afectiva agua seco de en la posta ley a ver pues a costa adultos al día de la mañana o llevó te homenaje ahora en la música cañete entonces está toda la grupo musical goberna de entreos a mí oscura o jajua la pura jay a invitar 20 o con mi abuela con activo y agua azul que ustedes pero qué buen homenaje y justo homenaje ese amigo y ya votada pm de don el hijo pelleza la momita la pende pulga vender a la pende prefería y otra pende examen tov e invitar su becora lleva a operar 11 ana domingo mejora exactamente a abrigo la disco se recorra cuando merece este premio en mis 53 años de vida artística se nunca nada más donde la dedico se recorra así como dijo una ocasión nací en cerro cora y morir en cerro cora las hay otro lado siempre a ser constante por mi constancia la empresa gráfica se recorra me va a otorgar otorgar un único de oro también aprovechando esa ocasión previo a la perseverancia en el hijo ya sabe con disco cual cajo estén ayer o sea que ella hizo un ser amoco 53 años de trayectoria con la música paraguaya y ese te pico yo y me inventa el pendejo ya poca vez donde pero ya o lo me está mejor perfecto a la vica tuto yo voy a estar logrando los más grandes éxitos de mi autoría si se metió música o que a música cañete en este caso dos conjuntos tengo todos los amantes del depa si señor pese se saluda ve y guapo lo que va a ver con el cociado al éste lo que ha dado tocado a otra ocasión para empezar con la maite y guazú y seguramente donde eligió justamente en el compañero de dúo de muchos años a ver lo mucho cañete sea bienvenido buen día de en guarávez amigo javier este saludo a mí de enero para cura padez buen día sonido a saludar para intento y teo de la jujara así pero yo llegué a la cama nueve y muchas gracias a las canciones que nunca pasa de moda el barco los galanes del folclor y ereba siempre te ojo en todo lo que está hoy en duda ahora no está muy así se entonces ahora yo que soy el líquido muy gigante y no voy a ir nunca yo he visto para que cumpleaños a abrirlo por lo que es excelente sean los años de trayectoria roque jiménez se manda se vaya ya no lo motiva ocupamos de tuya y además 48 años 40 años de trayectoria peón y en día como galanes del sol 30 a una flor concesión del ángel tepe puras y acuérdida está lleno de césar lo mexicano y aquí que la mañana de la moncilla ojo todo trabaja el año por la jota vamos a hablar y yo comandar los fideos que muchas gracias y hasta siempre al 11 a domingo la a las 12 de hoy por entonces este peco 48 años don cañete ni a ver que baja este lo las músicas voy música más o menos de mando a este índole en el día por cueva no en el líquido los éxitos de el hijo muñeca está estamos en el día por año y meta pero ubica tomáis a ñañón bojeta veo en el hijo porque ahí se han de merecido homenaje por los 53 años de trayectoria artística muchísimas gracias está siempre y ponerse amigos entonces ya tanto otro tema musicales y de cuera ya evo cuán importante hay que anotar que en la mitad acuerda siempre hay indigencia cumpleaños serenata festival de actividad social happy o agua y ya ombó llegó a bm pende a 0 983 64 29 20 p y catuña jano y donde eligió música hay conjunto de pc y te los galanes del folclore ojo tapen en boca con otro tema musical pues ya aprovecharla y presencia acuérdida porque acuérdida con bomberos ya no se ponen y entonces justamente a peco tema a una flor concepcionera el hijo muñeca en diapocudoy con los galanes del folclore oye dejo mi bebita me encuentro de tu lado oye dejo mi bebita me encuentro de tu lado Voy a irse a llorar donde ejerse mandar, en la triste soledad siempre viene a mi memoria. Toda nuestra trayectoria ya sabe que es el mar, toda nuestra trayectoria ya sabe que es el mar. Eres tu campesinita, bella, flor, consejonesa, obviada y conciencia. La hechicera se muestaba de la cuerda, desde entonces me quedé como un pobre inocente. La hechicera se muestaba de la cuerda, desde entonces me quedé. Ha pensado que la gente se le evita a Yuquete. A pesar de la distancia que separa mi camino. La hechicera se muestaba de la cuerda, desde entonces me quedé. Me hechicera se muestaba de la cuerda, desde entonces me quedé. Me hechicera se muestaba de la cuerda, desde entonces me quedé. Me hechicera de la cuerda, desde entonces me quedé. Me hechicera de la cuerda, desde entonces me quedé. gobernador del Alto Paraguay. ¿Se dice que está bien? ¿Se dice que está bien? Bueno, el manuco cacique Bruno Barra. ¿Se dice que está bien? ¿Se dice que está bien? Gobernador y director de cultura en Bahía Negra. ¿Se dice que está bien? ¿Se dice que está bien? ¿Se dice que está bien? Que está bien. ¿Ya se dice que está bien? No tengo una semana. No hay parte de la que está bien, pero justamente la... Bueno, ¿Se dice que está bien contra la naturaleza? Sí, muchas veces. ¿Se dice que está bien? Sí, pocarea. Pero por deficiencia humana, ¿ese dice que está bien? ¿Se 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 dice que está bien? Entonces casi que Bruno Barrape Fuerza sube Aúyo, pero te inyembrazo Aúyo, te inyembrazo Y gente cuera Jueves 8 de marzo Compartí una buena música paraguaya Muy iba Eligio Mujica Se invita Yo pura Entrevista O invita sube El disco Cerro Corajo Añaquica andaya Y aca Y aca Y aca Y aca Y aca Y aca Dejo Vino Ajata Visita Supercuerra Porque la Comanda Porque la Disco Y a Tiempo Cantidad De discos Y a Don Pedro Como siempre Ramón Saludos A Ese disco De boleros Para Oye Oye Bueno Bueno Pecha Y a El 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 Música 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 de dolor cuera nunca ni te apetín y la mata y anda en el tamaño de agua pero está ahí te y ya hubo un paquetito un paquetito arcohidio en el supermercado en derecho a ellos fue envasado entonces el pote y ya te pese hipoteca y entonces parañar un poco o peán y van estésico hay un cuarto minente que tú más allá y yo ya no una vez te adobes a llevar y se haces la anestesia y la anestesia. Pero cuando se haces la anestesia y la anestesia, se haces la anestesia y la anestesia. Entonces, la anestesia se haces la menta y la tarope y la arrupe. ¿Y la tarope? Sí, la tarope y la tarope. sí señor correcto clavo de olor clavo de olor sí señor 3.35 personas que ya no están en este caso antes que ya que ya no hay sí señor sentamos los nervios ¿Cómo te gusta tu libro? ¿Muchas? ¿No puedes decir que te lo sé? ¿Puedes preguntar tu libro? ¿Nuestra palabra correcta? ¿Puedes preguntar tu libro? ¿Puedes preguntar tu libro? ¿Puedes preguntar tu libro? Es complicado, ¿no? ¿Esto es? ¿Puedes preguntar tu libro? No, pero hay cuatro continuaba ya pues a caminatas entonces no debuchemos ahí muy bien fecha arco iris o bruñante de trabajo investigación pojañata eres en guava para tu capi api tepe ya pues ya pues fernando ortega muy bien a pedo compartido y nada los galanes del folclore con el dúo mujica cañete hay que a tuña contratar 0983 64 29 20 ahora yo calla yo eligió mujica los galanes del folclore dúo mujica cañete coisa o bruma en debe adiós esperanza adiós esperanza a mí a esta luna este vivo mi corazón destruido esa sede de tu gran mi corazón 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 ¡Suscríbete! Adiós esperanza a mí, será mi final palabra, de ver la puerta cerrada, en el amor sentiré, tu amigo siempre seré, hasta el final de mi vida, bajo esta letra mi firma, bésame a resolver. ¡Suscríbete! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.